Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, bienvenidos un día más a mi canal Tenía que contaros cositas porque hace tiempo que no sabéis nada de lo de Oscar y yo Y os tengo que contar que tengo buenas noticias Porque yo creo que Oscar ya ha dado bastantes pasos adelante conmigo La verdad que ya el otro día, bueno ayer que estuve malita me cuidó todo el día Se preocupó por mí, me estuvo dando abrazos y mimos Estuvimos súper bien en la cama Me preparó una sorpresa, me puso una tele para ver cine con él Vimos una película que es la de la teoría del todo Que por cierto os la recomiendo porque me gustó, me encantó Y me puse a llorar un montón con Oscar Pero bueno, quería contaros la situación que más o menos ya está bastante igual No bastante igual porque aún creo que él no está del todo al 100% conmigo Pero yo sí que estoy al 100% Y hoy le voy a ir a comprar otra cosita para su cumpleaños Y sus globos y todo eso porque le quedo adornar, ya os lo dije Toda la habitación llena de globos Una cosa es que lo piense y otra que lo haga, ¿vale? Así que el día de hoy como ya hay un acercamiento Voy a estar mimando todo el rato a Oscar sin que él se entere O sea, con cámara oculta para que él no se ponga nervioso y nada Porque cuando veo una cámara hace como... Y se espanta Así que vamos a molestarlo un ratito, creo que estará por abajo Porque estaba comiendo una sandía, no sé si se habrá acabado ya Y vamos a empezar a ser muy cariñosos con él ¡Hombre! ¡Buenos días! ¡Hombre! ¡Qué oportunidad eres! ¿Ah, sí? ¿Me has dado que va la sandía? ¿Qué te pasa que te estires como un pollo? Ven, ¿te das un abrazo? ¿Qué haces? Mira, qué glúteos tengo ¿Qué te pasa? Nada, que quería un abrazo Pero si ve... ¡Ah, ah! ¡Me tiras para abajo, terno! Va, dame un abrazo ¿Quieres un abrazo? Un abrazo ¡Ven! Sol, ¿qué haces? Escúchame, que hago de que está normal, es lo que tengo Si te gusta, lo has perdido, pero es lo que tengo ¡Qué pesado eres! ¿Por qué te haces el duro otra vez? Dime, si me estás abrazando No paro de nochar ¿Quieres no pararte? Escúchame ¿Qué te pasa? Si esto se queda... Vamos a hacer una apuesta Si se queda de pie, tú haces la gomita ¿De qué vas? Pero si se tumba... ¿La haces tú? No, no, dejo que tienes un beso aquí ¿De qué vas? ¿Sí o no? Venga, va Ah, sí La vas a tumbar, tío No, yo quiero que se quede de pie ¡Ah! Hoy me cocinas, suave ¿Ya? ¿El besito? ¿De qué vas? Bueno chicos, ya habéis visto Que se hace mucho el duro conmigo Y que sí que me quiere dar besos Y todo eso Obviamente ahora quiere que le haga la comida Pero bueno, yo como buena mujer Que no lo soy aún Pero le voy a hacer la comida Le voy a impresionar con lo que le voy a cocinar Y después vamos a hacer otra cámara oculta Porque ya veréis que De verdad que es un osito de peluche conmigo Aunque él vaya de duro por YouTube y todo eso Mucho hablar Los hombres y luego Bien chicos Ya le he hecho la comida a Oscar Está abajo Le voy a llamar ahora para que venga a comerse conmigo Y creo que Oscar Siempre Después O sea, antes y después de comer Se ha echado un ratito en la cama Así que Vamos a dejar esto en oculto La comida está lista en breve, ¿vale? Vale Me gusta que me abraces Y a mí que me cuide Tengo mucho sueño y me he dormido bien ¿Por qué? No sé ¿Qué quieres? Que me abrazo ¿Que te abrace? Si vos no tienes un cuento ¿Por qué? Hace mucha calor los carpa que nos abracemos Qué pesada ¿Qué? Respétame Para ¿Por qué? ¿Por qué? Para los que me hacen cosquillas A ver, anda Yo preparo la comida Vamos a comer A ver, vamos Venga Oye, oscuro, perdón Ajá Ajá Es que me acuerdo Es que me acuerdo De cuando te cogí así Claro Me pongo nervioso Ay, me apunto Que me vas a comer Que no quiero comer, güey Quiero dormir contigo un ratito Pues Hace mucho calor para comer Como que estoy muriendo No puedo moverme ¿Qué te llamas? No quiero irme, güey Vale, después se mete un ratito, va Así me gusta Que me califico la cara Vale, acabo de explicar Bueno, le voy a hacer una comida a boscadito impresionante Sé que le va a encantar El pelado de cebollita La voy a poner aquí Y la voy a pochar Y cuando se haga esta cebollita Voy a hacerle las hamburguesas Un poquito de pasta Y se lo voy a tirar todo por encima Y va a quedar todo esto Súper rico Ya tienes hecha mi comida, pinche huevo A ver Relájate, eh Que te he hecho una comida impresionante ¿Pero dónde está la cosa? ¿Qué te está haciendo? Pero a ver Es para que le traes comas frías ¿Pero por qué haces primero la hamburguesa que el arroz? Pues porque, mira No, pero yo te digo Esto es como con la cama en el espíritu Pruebala, por favor ¿Qué? ¿Qué tienes que decirme? A que son las mejores hamburguesas que has probado tu hilo Yo tengo que decirte una cosa A ser, a ser Porque así ha dañado yo, bebé A ver Bebé ¿No te gusta que te hagan el bebé? Ah ¿Cómo te lo explico? Aún no te lo explico No me gusta Pero ya no me gusta Sí que lo ríes No ¿Y qué más te ha dejado de decirte? Porque vas de chulo todo el rato Si estás contigo que no acabas Deja de comer y habla Pero te he ido a comer No No me vas a decir nada Te iba a decir una cosa Ni gracias Te iba a decir otra cosa mejor Pero déjame hablar ¿Verdad? Iba a decir que no dejaría ninguna mujer Cocinarle a mis hijos Que no fueras tú Pero bueno Entonces sí que te ha gustado Ya un besito Dale, dale, dale un besito De verdad No me giro 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 Va, aquí está Uno, uno Vale chicos Estoy buscando a Oscar Porque tengo que empezar ya un poquito a Uff Aquí hay mucho viento Y no lo veo por toda la piscina Tengo que hacer el plan genial por A que me dé un besito ya Que ya Está ahí He visto un pie ¿Qué hace ahí? No, total Necesito darle un besito O que me lo dé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dios, Dios ¿Pero qué haces? ¿Estás loca? ¿Pero por qué me haces eso? ¿Por qué me asusta? ¿No veías que estaba durmiendo? ¿Qué te pasa? ¿Te estás riendo? ¿Te estás llorando? ¿Te estás riendo? Me has hecho muchísimo daño Tienes muchísima fuerza Estoy muy malísimo Poro, poro, poro Eso me quedó personal Es el golpe Has chocado contra una roca Para, para Me duele muchísimo ¿De qué te riendo? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Perdón No te quería hacer daño ¿Pero qué haces aquí? ¿Por qué has tenido? Dios, Dios, Dios Me has reventado ¿Pero por qué? Yo solo quería Estarte una sorpresa ¿Qué sorpresa? ¿Y yo qué sé? ¿Joder? ¿Asustarme es una sorpresa? Pues se llama una teta Si me quieres estar una sorpresa ¿Qué haces mucho que no te las veo? Levantame Porque estoy mareando Me ha reventado, tío Escuchame, me siento fatal No te quería hacer daño Escúchame ¿Me ha reventado un beso? Me ha salido el morado, tío Me ha reventado Me acompaño a arriba a curarme, porfa ¿Cómo que te acompaña a arriba a curarte? Porfa, porfa Es que no puedo ni levantar Escúchame Me ha saltado la rodilla Me ha reventado, eh Escúchame Me duele muchísimo, Oscar Vale, vamos para arriba, anda Joder, te voy a matar, tío ¿Pero por qué me haces daño? Porque no te he hecho daño Casi sin querer, Gigi Que lo he hecho sin querer De verdad, tío Ya traigo hielo Escúchame, esto te doy en serio Tira para allá, anda Que te voy a hacer un masaje Escúchame, se me está inflamando Tómate, ponte esto ¡Oh, qué frío, joder! Tira para allá Aquí, Oscar Aquí creo que puedo mover más Escúchame, que no te quería dar, tío Pero tanto daño te hace Escúchame ¡Que lo tengo rojo! Me estás reventando, tío Escúchame, me estás haciendo daño, tú ¡Mi boca! Es que ha sido súper agresiva No sabía que me ibas a dar un beso No, yo no sabía que me ibas a tirar contra la cama Me duele todo, joder, Oscar Ya no te doy la rodilla, ha sido una técnica Escúchame, Gigi Que así sin querer Hostia, al diente Pero has sido tú, Paz, que yo me has tirado así Yo qué sé, tío, yo qué sé No, yo qué sé, no, yo qué sé, tú Estás loca, tío, dándome besos ¡Paz, si me lo has dado tú! ¡Come en paz! ¡Si me lo has dado tú! ¡Loca! Bueno, chicos Aunque haya salido desgraciado de este vídeo Porque se ha hecho una mierda Me ha reventado el diente, tío Me la puedo reventar y la rodilla De verdad que me ha hecho mucho ¡Ah! Me hace crack Ah Estaba grabando Sí A ver, ¿sabes que me gusta dejarlas? Toma las cosas claras No, 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 no